¡Suscríbete al canal! Se veía como una peluquita Se veía chistoso Gracias Estrella I know How are you? Amazing Blanco, how are you? Brasil, I love you We love Brazil I love Brazil Oh, your cute hair Gracias Alejo Así te ves hermoso, te dicen Gracias His fluffy hair Tell him I love him He's here He can read it Good, thank you Son tan lindo los dos Gracias Lucía Uy Denise Yes See you there Saludos a Perú Me encanta Perú también Está hermoso Sea como sea Yo sé, yo sé Yo sé See you in Warsaw Yeah See you there Perú te ama mi amor Y yo amo Perú Yo también Quiero conocerlos Mika, gracias Saludos Hola desde Mar del Plata, Argentina Hola Me encanta Mar del Plata Bulgaria te ama Sonny I wanna go Chile Te encanta tus esculturas Creo que Jorge Increíbles Connie Cada vez eres mejor De verdad te digo Eres muy talentosa Si, caño No pares Porque puedes llegar muy lejos con lo que haces Es increíble De verdad Es hermoso lo que haces O sea, me emociona cada vez que veo una escultura tuya La verdad, muchas felicidades por ese talento Hola Ah, me preguntó que si te di la letra If I give you the letter I did Yes I have it Thank you, I love you I want to see you both in Berlin Yes, see you in Berlin Feliz cumplea este fin Gracias Lisette Saludos a Colombia Amo, también amo Colombia Es que Ay, que hermoso es Latinoamérica también Pfff Hermoso Extraño estar dirigida por Latinoamérica Yo también Hace mucho que no vamos Si Tenemos que ir ya Thank you for your follow Jesus ¿Sabes algo que dijo? Jesus Jesus Giochweiss Giochweiss Ah ¿Cómo se dice? Giochweiss 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 That's my name in German It's my name in Aleman I hope one of your presents is a baby turtle, why not? I would love that, right? Está hermoso para un turno. We have to... Hola Pipis! Hola tía Pipis! Qué hermoso. Está cambiando la luz, ¿no? Saludos desde Rumania. Hace falta un cover de ustedes juntos con un cover, con un video todo elaborado. Es una buena idea. Ah... Alguien me dijo aquí de Francia. Salut la France! Je vous aime beaucoup. Oh si. Mon autre pays. Creo que mi acento ya en france es medio raro. Muy extraño. Mmm... Mmm... Italia! Di algo en italiano. Saludos al staff de Blanco México. Ciao Italia! No temo si. Mmm... Mmm... Y amo. Refusem! Ah! Estoy hablando en esas a los italianos. Sí. 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 ¿Para cuándo mi EP? Buena pregunta. Mmm... Ojalá que ya pronto. Es un nuevo año, nuevas cosas, nueva música. Ya, ¿no? Ya. Yo también digo lo mismo. Ya, ¿no? Ya. Ajá. 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 Está muy rica esa bebida, ¿eh? La verdad, muy bien. Ajá. 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 ¿Podemos decir quién la hizo? Ajá. 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 ¿Por qué no? Ajá. 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 Fue un regalo de cumpleaños. Ajá. 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 ¿Les gustó el video? Ajá. Ajá. ¿Te gustó el video? Ajá. Te amo, tía pipis. Saludos. También manda saludos. ¡Saludos! ¡Ay, qué hermosa! Les extraño. Ya me acostumbré a verla seguido. Ahí sí. Kohamche. Kohamche. ¿Dónde, dónde es esta? Polonia. Kohamche. ¿Qué significaba? Lo sé. Mmm. Kohamche. Y me sé otra cosa. ¿Cuál? ¿Cuál? Espera. ¡Skatche! No. ¡Skatche! 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 ¡Cállate! ¡Moco! ¿Es que salten, o no? Sí. Sí. Voy a bajar un poco más esto, como que yo estaba muy arriba. ¡Ay, yo! Haciendo ajustes. ¡Ándale! ¡Ándale! Saludos a... Mirna Velázquez. ¡Ay! Aquí tengo la frente. No puedo parar de cantar una noche. ¡Muy bien! Es muy buena la canción. Son muy tiernos, amos. ¡Muchas gracias, Dianis! ¡Muchas gracias, Dianis! Sí, su mirita. ¿Puedes ir a Londres con Jorujito? ¡Cállate! zy Díaz! Sí. ¡Cállate! Sí. 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 Buenos Aires, Argentina No soy Melody, soy Doris A Torreón A Torreón No te ignoramos Hola Chris Moraes Jorge Canto, uno de Bruno Mars ¿Alguien toca la puerta? ¿Sí? ¿Qué entra? ¿Es Rafita? A ver que venga Rafita, ven, ven Ven, ven acá De este lado Miren quién llegó No sé Se van a reflejar Ay, ay, la luz está muy fuerte Hola, di hola Hola Son nuestros aijados Digan algo a la gente ¿Qué quieres decirle a la gente? Diles cómo te llamas Bueno Preséntase Preséntate Yo me llamo Rafita Y les digo Feliz año Y también Cuando ya pasó Navidad Les quiero decir Feliz Navidad Claro Y tú Val ¿Qué les quieres decir? Diles Hola ¿Por qué te da risa? ¿Por qué te da risa, Val? A ver A ver, di más cosas A ver, háganle preguntas a Rafita ¿Quién le quiere preguntar cosas a Rafita y a Val? Val también habla, ¿eh? Pueden preguntarle Digo Val, di Hola Hola Ay, no Di hola Hola, Tote Hola Di ¿Cómo están? Está Tote ¿Cómo están, Tote? Mi hermanito siempre dice Tata chulo Por favor ¿Me puedes dar mi pato? Eso decías tú Sí, pero Val también dice Ah, Val también dice No le puse el ejemplo Ya le volvió a crecer el pelo ¿Qué ya te volvió a crecer el pelo? Me va a cortar un pato Se lo cortaron Val, papá Val, papá Val, papá Valerí Ok, ask some questions for Rafita ¿Qué? Rafita Di algo en francés Para las falsas francesas Bonjour Algo Bonjour ¿Cómo está? Ajá ¿Cómo más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienes tanto de acordar? ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes decir cuántos años tienes en francés? Cinco Tengo cinco Cinco ¿Cuá? Cinco Cinco Val, digo ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Val? Dile, ¿cuántos años tienes? Val ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos vas a cumplir dos? Pregúntale tú a ver A ver Yo tengo Yo tengo cinco Y voy a cumplir Yo tengo cinq Y voy a cumplir seis Pero ahora pregúntale a Val, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Val, dilo No, pero fuerte Val, dilo ¿Cuántos años tienes, Val? ¿Cuántos años tienes? Le cohiben las cámaras Ella ya se va ¿Cuál cámara de la noche buena? ¿Qué? ¿Qué? Parece que estás un poquito mal ¿Puedo Raphita decir mi nombre? Ok, di Di, hi, Emily Hi, Emily Hi, Sunny Hola, Connie Dice, Raphita, ¿tienes algún juguete favorito? Te están preguntando Sí ¿Cuál? Eh, juguete favorito A ver, ahora pasé ¿Qué juguete favorito tienes? Mi juguete favorito es que Es Catboy Con su coche Y sus amigos De los héroes en pijama Sí P.J. Mac P.J. Masks P.J. Masks Masks Como hace rato que dije ask Gros bisous ¿Qué están preguntando? Gros bisous ¿Qué están preguntando? A ver Están preguntando En francés ¿Dice que hablas en francés? En francés En francés Valdi Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Dile ¿Me gusta? Dile ¿Me gusta? ¿El pato? ¿Pato? Donald No Me gusta el pato Donald Yo sé Yo sé Solo El principio De la canción De Petit Papa Noel Ah ¿Cómo empieza? Vamos a cantar esa Yo te ayudo Una, dos, tres Petit Papa Noel Con tu des sombras Du ciel Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí Hasta ahí Ahora pregúntele algo a Val Una pregunta para Valery ¿Está para el chito? Hola Hola ¿Qué si te gustan las canciones de Jorge? Ah Se me cantan las canciones de Jorge Blanco Jorge Blanco Dice Val Val repite todo Si habla para que repita Blanco Blanco Dice Val Jorge Blanco Dice Denise dice Que si puedes decir su nombre Di Hi Denise Hi Denise 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 No sé en inglés Ya nos vamos a despedir pronto Llamen a donde estamos aquí Porque tenemos que ir a celebrar Seguir celebrando el cumpleaños de Petit ¿Te gusta Minnie Mouse? Yo me quiero capar todo el pastel A ver, deja que me va a contestar Le preguntan ¿Te gusta Minnie Mouse? Amo ¿Sí? ¿Amo? Que ama a Minnie Mouse ¿Me da que amas a Minnie Mouse? Sí Sí Orange or apple ¿Naranja o manzana? ¿Te gusta más la naranja o la manzana? ¿Qué? ¿Qué te gusta más la naranja o la manzana? ¿Qué te gusta más la naranja o la manzana? La naranja She said apple Orange She doesn't even know what apple is Orange 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 and apple Okay ¿Cuál es tu comida favorita? Veo una oscuridad ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sopita? ¿Pollito? Pasta Pasta Pasta, diles No, diles ahí Pasta Pasta ¿Pasta o pollo? ¿Para qué se les enseñes? ¿Y los lentes de Petit? Ah, quita Dicen que se ven idénticas Enseñales los lentes Que están bien padres ¿Qué digas? Hello Shanti Hello Shanti Shanti Exactamente no sé Valerie, salúdame Dile Hola Hola Ya casi nos vamos Pero al final Yo creo que les tenemos que cantar una canción de despedida ¿Cuál podemos cantar? ¿Cuál te sabes? Una de Tote Una de Coco ¿Qué podemos cantar? Cántales una de Coco Señoras y señores ¿Vamos a cantar una canción de Coco de Disney? Porque Rafita se la sabe muy bien Sí, Rafita es muy buena Vamos a decir que Rafita es lo que yo digo Ok Ok Ok, vamos a cantar una canción de Coco de Disney Ella copia lo que hago Yo la amo Y sí, tienes que seguirnos Rafita dijo Tienes que seguirnos ¿Listo? Una Dos Tres Señoras y señores Señoras y señores Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Señoritas y señores Esta noche estará aquí Mi pasión queda de alegría La música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia La música es mi lengua Y el mundo es mi familia La música es mi lengua La música es mi lengua Y el mundo es mi familia La música es mi lengua Pero tenían que hacer No llegaron hasta el trono No llegué hasta el trono Claro que cantas un poco loco Sí, sí, sí Pero solo me lo sé bien poco No me importa Solo 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 me importa Solo cuando ya pase Bueno ya Sí, sí, ahí ya paramos Sí, sí, ahí ya paramos Una, dos El cielo es azul, hay amor, hay amor Que es rojo dices tú, hay amor, hay amor Es todo al revés, hay amor, hay amor Creo que piensas con los pies, hay amor, hay amor Tú me traes un poco loco, un poquitito loco le estoy llaman Este es un poco loco que quieres sentirlo loco, una, tres me tirando, estoy flerando No, que me vuelves un poco loco Un poque No, él sabe, sabe Mira, pásala Y ahí se le pasaron No le estaba a Héctor Ah, ok Un poque Ayúdala, él está loco Ah, ok Héctor, que cuando pasa Héctor Ya terminamos Decimos bye Bye, bye Mi traje un poco loco Tú siempre lo unes pegas Tú siempre lo unes de Dios No me lo haces aparte Con mi cabeza juegas Todo es Un poco loco ¿Ya se acabó? ¿Ya se acabó? Ahora ya Los amamos Besos, vamos, damos besos Adiós Bye, bye Bye, bye Bye, bye En mi escuela es Pernoel Ahí lo dicen Pernoel, ok Au revoir Adiós Bye, bye Ay, 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 ay Yo estoy grabando No ¡Gracias!